Hola Guillermo, feliz año para ustedes también. Bueno, muy bien, muy bien. Regresamos ya para el pago. Bueno, la reunión de ayer del radicalismo implicó en términos políticos avanzar en la idea de consensuar candidaturas. ¿Qué se habló en el encuentro de Mar del Plata? Mira, primero se hizo un repaso de la cuestión legislativa a raíz del pedido de juicio político del presidente a los integrantes de la Corte, una evaluación política y legislativa de cómo puede avanzar. Y luego, bueno, también se analizó el caso de que se concretara el llamado extraordinario un poco los temas que pensamos que podía incluir, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, después se hizo una evaluación política de cada provincia donde tenemos inconvenientes, donde no los hay. En algunas han surgido inconvenientes porque los gobiernos locales, por ejemplo, el de Salta, el de Chubut, me estoy acordando, el de San Juan, han eliminado las PASCO, con lo cual han generado leyes de dilemas en algunos, entonces todos escuchando los referentes provinciales, bueno, cuestionan duramente, ¿no es cierto?, la posición de estos gobiernos. Y después, por supuesto, yo creo, lo expresé claramente, creo que rápidamente, pero más que rápido hay que definir más allá de las candidaturas que el radicalismo. Yo considero que debe presentar candidatos, definir un programa de 8.10, ponernos de acuerdo y explicárselo claramente a la gente, en base a la agenda, los problemas que tiene hoy el ciudadano común, y no solamente frascarnos, ¿no?, que más allá de que nosotros nos toca la fibra íntima cuando atacan a un poder o legislativo, o en este caso de la justicia, como institución, ¿no?, como institución, hablo yo, rápidamente salir a la calle, militar los problemas que tiene la gente, estar con ellos, y no solo a relatarlo, sino fundamentalmente a proponerles, a decirles cómo van a vivir en un gobierno de Junto por el Cambio, pero fundamentalmente donde tiene mucha incidencia el radicalismo, que creemos que la va a tener, porque, bueno, por ejemplo, en La Pampa tenemos internas abiertas el 12 de febrero, con lo cual competimos contra el PRO, creemos que vamos a dar, entonces eso es lo que te quiero decir, que el radicalismo en muchas provincias va a poner los candidatos a los gobernadores, con lo cual va a tener una incidencia importante si se da un futuro gobierno junto con el cambio, tanto a nivel nacional, y esto de lo general y lo particular, también creemos que tenemos posibilidades ciertas de avanzar, en cambiar la página después de 24 años. A propósito de Córdoba, ¿no la incluyó en las provincias con problemas? ¿Cree que no es un problema las candidaturas en Córdoba, Marcos? No, 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 yo para ser sincero, creo que tenemos que resolverlo, todos manifestamos nuestra voluntad de la unidad, pero no puede quedar solamente en un amago, en verbalizarlo, sino tiene que haber acciones concretas, sino estamos en tensiones y sería una, la verdad, la verdad es la lástima y fracasaríamos y la verdad que no cumpliríamos con el mandato que nos pide la gente, ¿no? La gente obviamente que nos mira a nosotros, de hacer una fórmula muy fuerte, con capacidad de disputar el poder en serio, no solo en la provincia, sino en la provincia de Córdoba y en muchas incendencias, y fracasaríamos rotundamente si no logramos una fórmula de unidad. Por supuesto que yo la incluyo en las provincias donde hoy no está resuelta la situación, quedan pocos meses, creo yo, ¿no? No tengo esa información fina, pero el gobernador me imagino que en los próximos días, o el primero de febrero, cuando arranque la sesión ordinaria, tendrá la guía de decirnos a nosotros cuándo se va a votar en Córdoba. Todas las provincias lo saben, menos Córdoba, porque el gobernador lo tiene bajo o dentro de su pensamiento y lo ha manifestado que cuando más le convenga el peronismo, y cuando más le convenga a la sociedad, a los que queremos participar, va a anunciar la fecha, con lo cual creo que una vez que pase eso, Guillermo, bueno, nos quedan un par de meses para que necesitamos a la altura de circunstancias de gobernador Córdoba, o si no, si estamos destinados a fracasos, por unos cuantos años más. Bueno, ha dicho jueza que no quiere internas, con lo cual puso sus reglas de juego, ¿o eso está en revisión? Mira, hay dos posiciones muy marcadas, el juez ha dicho públicamente que no quiere hacer una interna por una cuestión de costos y porque considera que el gobierno provincial puede incidir en su plenamente, y Rodrigo de Lóredo, que es precandidato por el radicalismo, ha dicho que, bueno, quiere hacer una disputa interna, o la ve como posible. Lo que pasa es que, bueno, esto es, se llevaron tan bien cuando arrancó este proceso allá por marzo, que parecía que entre ellos había un acuerdo que era insoluble, que era espalda con espalda, que el que mejor estaba, que era el candidato de gobernador y que no iba de intendente o de dirige, bueno, todos creíamos que realmente se iba a respetar eso, y bueno, Rodrigo de Lóredo salía a caminar la provincia de Córdoba como precandidato de gobernador, evidentemente, en su análisis concluye que puede haber un interno, ¿no? Y que, bueno, el radicalismo en eso ha sido claro y ha mandado un anteproyecto. El tema es que nosotros, en mi caso como presidente, tengo que lidiar y hacer un equilibrio para que nada se rompa, entonces hay que acercar posiciones, tratar de entender, tratar de convencer, que lo más importante es el colectivo y no la posición individual de algunos dirigentes. Bueno, no es fácil, Guillermo, porque hay muchas cuestiones personales, egos personales, proyectos personales, y bueno, si nosotros privilegiamos eso, bueno, evidentemente en dos meses estaremos dando una mala noticia. Ahora, si nosotros estamos en la altura de circunstancias, nos podemos trabajar rápidamente y le ofrecemos una alternativa a los cordobeses, que están cansados de un gobierno que no resuelve muchas de las cuestiones que tienen hoy en agenda los cordobeses, por nombrarte la salud, por nombrarte la seguridad, por nombrarte las jubilaciones docentes. Bueno, me gustaría tener otra entrevista para contarte lo que yo creo que pasa en Córdoba, pero bueno, si no privilegiamos estos problemas y privilegiamos lo individual, lamentablemente no vamos a estar a la altura de lo que piensen los que quieren muchos cordobeses. No lo voy a preguntar a usted qué quiere usted personalmente, porque está lidiando con encontrar los equilibrios, pero sin el final, porque sé que está en viaje, ha detenido su marcha para atendernos. Quiero preguntarle respecto de qué van a hacer con el juicio a la Corte, qué acordaron. ¿Van a dar el debate o no lo van a dar? Mira, nosotros tenemos oposición, yo soy parte de esa decisión, de la decisión del bloque, yo creo que cuando el oficialismo procura tratar, obsesionar con temas que le interesan al oficialismo, no incluye la oposición, el encargado de, en el cuoro, evidentemente tiene que ser el oficialismo, porque si no nos permite a nosotros incluir temas, por ejemplo, como la ley de planes de autoahorros que tengo presentada yo, o la ley de créditos que tiene todo el cobo, o la ley de alquileres, y solamente tratan temas que le interesan al oficialismo y me lo encargado del oficialismo de conseguir el cuoro. En este caso es lo mismo, yo creo que nosotros si ellos consiguen el cuoro, vamos a dar el debate, no tengo dudas que va a ser así, pero el cuoro lo tienen que conseguir ellos. No le van a dar el cuoro para que haya debate, si no lo consiguen, ustedes ese cuoro no se lo van a dar. Mira, nosotros tenemos 118 diputados, el cuoro se consigue con 129, o sea, nosotros no somos responsables de conseguir, o sea, ellos pueden conseguir el cuoro sin nosotros. Bueno, tienen que convencer a muchos diputados y diputadas que los acompañan, está el izquierdo, está los libertarios, está el periodismo de Córdoba, hay varios que pueden sumarse a conseguir el cuoro para tratar la sesión. Si no, nosotros damos el debate. Lo que sí, Guillermo, dejame hacerte claro, yo creo que es una manera absoluta también de esta actoria, porque saben que en el mismo que nosotros nos toca la fibra íntima, nos abocamos a esta pelea, como te decía antes, pero los problemas de la gente, Guillermo, los problemas de la agenda que tiene la gente, ni el oficialismo, ni la oposición, creo que estamos hoy tratando temáticas que, como te decía antes, que es el día a día, ¿me entendés? Lo del día a día lo estamos dejando por tele. La verdad, nos aleja y así hace crecer a expresiones que son absolutamente antidemocráticas y que no respetan lo que significa la armonía política que debe existir una sociedad. Diputado, muchísimas gracias por este tiempo. Muy amable. No, gracias, Guillermo. Siempre un gusto. El presidente del Comité B, provisa de la Unión Cívica Radical, me parece que dejó frases muy contundentes respecto de la interna, ¿no? Dijo, en dos meses vamos a ver, o estamos a la altura de las circunstancias o vamos derecho a un nuevo fracaso electoral. Alcarazzo lo ha dicho claramente. Y después, respecto a esta cuestión del juicio a la Corte, siempre la culpa es del otro, ¿no? Tenemos, claro que la Corte está ya muy hackeada por el descrédito, el desprestigio, y que esto esté en debate les molesta más que si prospera o no el juicio político. Es un hecho irreversible el descrédito de la Corte con lo que ha surgido. Tome la posición que tome el arco no oficialista.